Ignacio Martín Clopet, Perón íntimo. Esta es la obra, de esto se trata. Bienvenido, buenas noches. ¿Me explica esta foto? ¿Se la explica a la cámara? Sí, esta es una fotografía de... A los dos días del terremoto de San Juan, el terremoto de San Juan se produjo el 15 de enero del 44. Muy bien. A los dos días, Perón en ese momento ya era secretario de trabajo, convocó en el hemiciclo porteño lo que hoy se llama la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y convocó a los artistas con el objeto de pedirles un acto solidario para recaudar fondos. Para recaudar fondos. Y reconstruir San Juan. Y reconstruir San Juan y movilizar a la gente de Buenos Aires. En ese momento no estaban las redes sociales, imaginate. No había televisión. No había televisión. Mucho menos televisión por cable, 24 horas de noticia. No había nada. Y entonces Perón convoca a los artistas. Esta es una fotografía donde aparecen varios artistas. Olinda Bozán, Pierina de Alesi, Eva Duarte y la señora Mirta Legrán. Que está de espaldas. Mirta Legrán está de espaldas. Evita está en la primera fila con un sombrero blanco. Yo no tengo ninguna duda que Evita se puso el sombrero en la primera fila para llamar la atención del coronel. Porque el coronel ya era una persona conocida en el ámbito de la política argentina. Sí, claro. Si bien todavía no se había lanzado totalmente a la conquista del poder, ya era secretario de trabajo y previsión. Por ende, Evita ya le había echado el ojo a Perón. Este libro cuenta... ¿Usted cree que esta es la primera...? Es la primera fotografía de ellos. Después de esta fotografía, de esta escena, Evita, al terminar el acto, lo encara a Perón y le hace un discurso como diciendo tenemos que movilizar a la gente, hay que salir a la calle. Y Perón observa en esa mujer algo distinto. Porque es una mujer que lo convenció y la vio con una gran convicción de que ella realmente tenía que hacer algo. Que tenía que colaborar en esta obra para recaudar fondos. Pero no recaudar solamente actuando o participando en el acto de Luna Parca. ¿Cómo era la personalidad de Perón? ¿Era seguro o un tipo inseguro? No, Perón era un hombre muy seguro. Era un hombre que había sido formado por su abuela y por sus tías del primer matrimonio de la abuela. Él tuvo una formación matriarcal. Un hombre muy sensible, hipersensible. Y esa sensibilidad él la tuvo desde pequeño. O sea, él no era el duro y Evita la sensible. No, Evita era la dura. Evita era la dura. Y Perón era más sensible. No tengo dudas de eso. Perón no era un hombre de guerra a llevar, de armas a llevar. A pesar que era militar. Pero a ver, Perón, para describirlo, ¿veía un conflicto y escapaba o lo afrontaba? Lo afrontaba, pero buscaba la concordia, buscaba el diálogo, buscaba el acercamiento. Evita era un poquito más de ruptura. Era una mujer un poquito más de armas a llevar. Eran dos personalidades que se complementaban muy bien. Claro, a eso voy. O sea, Evita no era la persona que... No era una gran diplomática. No era una gran diplomática. Cuando daba vuelta la página se terminó. Sí, o si ella se enojaba con alguien, se terminaba esa persona. ¿Y eso le valió a Perón algunas complicaciones políticas? Por supuesto. Con el CGT en particular. O, por ejemplo, con la renuncia del canciller Bramuglia, por ejemplo. Entre otras cosas. Un canciller, estamos hablando. Que el canciller había sido gran amigo de Perón. Que lo conocía desde muy joven. Y desde el ejército. Y no, no, Bramuglia era un abogado que había estado desde joven cerca de Perón. Pero por eso, pero era Perón en la historia del ejército. En la historia del ejército, exactamente. Y ese hombre no tenía una buena relación con Evo Duarte y le cuesta la cabeza. Esto lo contamos en el libro. El libro cuenta intimidades. En realidad, no entramos en la política de Perón. La política de Perón ya está trillada. Están los que lo quieren y los que lo odian. Entonces, ¿hacen peronismo o hacen antiperonismo? Dicen que es el mejor y otros dicen que es el peor. Unos dicen que fue el gran líder y otros dicen que fue un gran canallo. ¿Y usted qué dice? Yo acá hablo de la personalidad. Yo trato de buscar sus raíces. De cómo se formó, cómo se crió, cómo fueron sus amigos, cómo fue el segundo y tercer orden, cómo fueron sus amores, cuáles fueron sus amores, cuáles fueron sus relaciones humanas, cómo fue su viaje a Chile. ¿Cómo fue la vida después de Evita para él? Sentimentalmente hablando, para Perón. Y para la vida, yo creo que Perón ahí sufrió un gran desequilibrio emocional. Perón perdió dos mujeres. La primera mujer fue Aurelia Tizón, su primera esposa, que él la había amado y adorado como a ninguna otra mujer, digo yo, a ninguna otra, porque la relación entre Perón con Aurelia Tizón fue una relación de nido, de complicidad. No tenía que gobernar el país Perón, sino que Perón era un militar que volvía a su casa y que estaba con su esposa. Hacía una vida, digamos, más normal. O sea, el gran amor de Perón fue su primera mujer. Aurelia, sí. Cuando muere Aurelia, que muere en el año 38, ellos habían estado en Chile, Perón tuvo su misión de agregado militar en Chile, Perón tiene una gran desolación, una gran depresión. Perón pierde parte, hay algo de Perón que muere ese día con la muerte de su primera esposa. Y eso yo lo cuento en este libro porque desarrollo toda la historia de la familia de la primera esposa, donde demuestro que no se llevaban 16 años, sino que se llevaban 7. generalmente siempre se ha hablado que Perón le gustaban las jovencitas. Perón estuvo enamorado de una tía 7 años mayor que él. Una tía... ¿Es cierto eso? ¿Es cierto? Y yo publico 3 cartas de amor de Perón porque... Ah, Perón le escribía cartas de amor. Perón le escribía cartas de amor y estaba desatadamente enamorado. Nunca prosperó. No, porque la familia se lo puso. Más en aquellos tíos. Las cuestiones sociales. Estamos hablando de 1922. Wow. Perón le escribió 3 cartas de amor en el mismo mes de noviembre del 22. Era como si hoy le mandaras 20 whatsapp a una chica para que te dé bola. Algo parecido. ¿Qué cartas de las que escribió Perón le sorprendieron en esas intimidades que usted recogió? Estas cartas, cuando él le declara el amor a su tía, lo veo un hombre perdidamente enamorado. O sea, despojado de sí mismo y dispuesto a hacer cualquier cosa. ¿Y cartas con referentes del mundo o a tipos en el exterior que a usted le hayan conmovido, sorprendido? En realidad, yo acá no trabajo la vida pública de él. Muy poco la vida pública. Yo trabajo la vida privada. La vida privada no tenía correspondencia con gente importante. Si él estuvo en Italia, por ejemplo, en la Italia de Mussolini, y ahí se dice que Perón estuvo dos veces con Mussolini, lo cual yo demuestro que es absolutamente falso. Es falso. ¿No estuvo? No, no estuvo. Es imposible. No hay posibilidad. Porque Perón era un cuatro de copas. ¿Cuál es otro mito en la vida de Perón, como este que usted acaba de contar, que me desazna? Y el mito que Perón era una familia pobre y resentida, que generalmente nos han dicho eso. No. Y no era así. Perón era una familia acomodada. Su abuelo fue un diputado omitrista, fue doctor en medicina. Sus ancestros eran franceses de la Provenza y tuvieron que huir de la Revolución Francesa porque le cortaban la cabeza. O sea, y después Perón, por el lado de su madre, se remonta a 16 generaciones en América. 16 generaciones, estamos hablando de la época de la conquista. Perón desciende de una de las conquistadores. O sea, Perón no era un hombre improvisado para la Argentina moderna que le tocó gobernar. Él tenía la composición del inmigrante por el lado del abuelo, del bisabuelo, y el criollaje por el lado de su madre. Debe ser la última pregunta. Ayúdeme con la brevedad. ¿Cómo muere Perón? ¿Feliz? ¿Satisfecho? ¿En eje? ¿O deshilachado? Perón muere, yo creo, con cierta preocupación porque vio que la Argentina no le alcanzó el tiempo para hacer la gran conciliación y ese abrazo con Balvin? Ese abrazo con Mami, que fue un abrazo sincero y fue el Perón de vuelta, fue el Perón que vino a decir se acabaron las batallas, se acabaron las guerras, muchachos déjense de bromar con los fusiles, vamos a trabajar en una unión nacional, que fue una gran propuesta de Perón. ¿Qué es lo que debería pasar hoy en la Argentina de hoy? Mirándolo con una perspectiva, con una historia que hemos tenido tremenda después de la muerte de Perón en la Argentina y todas las cosas que han pasado. Y hoy creo que estamos en una encrucijada parecida. Perón no pudo terminar la paz social, Perón no pudo lograr la concordia. ¿Por qué? Porque ya se había desmadrado todo. Y yo creo que él murió con ese trago amargo. Y él realmente vino, podría haberse quedado en España, él vino ya disminuido físicamente y tenía graves problemas de corazón y él a pesar de eso asume la presidencia y se pone en la patria al hombro. ¿La seguimos en la radio? Cuando quieras. Resulta muy atractivo. Pero para mí es un placer y lo que quieras. Seguimos conversando.